Bueno, pues en la celebración en el Estadio Municipal de la Albuera acaba de terminar el partido. Como han visto, todavía el árbitro no se ha retirado. Estamos a esperas justo de que lo haga la afición saludando a todos y cada uno de los jugadores que están todavía en el terreno de juego. El delegado de campo, segundo entrenador también, en la asistencia a los colegiados. Bueno, pues vamos a escuchar la voz de los protagonistas. Gracias.